Música Nos encontramos en un lugar muy hermoso de la República Dominicana Esta parte del país llamada San Ignacio de Sabaneta Se encuentra en la provincia de Santiago Rodríguez Es la capital de la provincia Y estamos ahora mismo en lo que es el parque central de la provincia Donde vamos a hacer un pequeño recuento acá Sobre lo que es la provincia de Santiago Rodríguez Primero que todo, esta provincia se fundó en el año 1948 Lleva el nombre de Santiago Rodríguez En honor a uno de los héroes principales De la restauración de la República El general Santiago Rodríguez Que nació en lo que hoy en día se llama Dajabón Originalmente llamada Fort Liberté O sea que pertenecía en el año 1809 Cuando la guerra de la reconquista A el país vecino, la República de Haití Santiago Rodríguez, conjunto con Gregorio Luperón, Benigno Filomeno de Rojas Gaspar Polanco, Antonio Pepillo Salcedo Y otros por los héroes que lucharon para sacar a los españoles de esta isla En el año 1863 hasta el 65, repito, guerra de la restauración Esta provincia cuenta con tres municipios principales El municipio donde estamos Que es el de San Ignacio de Sabaneta El municipio de Monción Y el municipio de Monción La provincia principalmente Tiene su actividad económica consacrada en la agricultura Las naciones de chunca Y producción principalmente de cazave En el municipio de Monción Esta provincia mide 1111 kilómetros cuadrados Y tiene una población Según el último censo De 57 mil habitantes Siendo el 52% de ella hombres Y el 48% mujeres Aquí al frente pueden apreciar Lo que es el Cabildo O el ayuntamiento De la provincia Aquí del otro lado Está la estación del ejército nacional Y del otro lado Allá está la policía nacional Algo muy importante Que quiero mostrarles Es esta Escultura Hecha en madera de caoba A propósito La caoba es el árbol nacional De la república dominicana Esta escultura fue hecha Por Llorisio Felicito Sáenzévez Este escultor dominicano Hizo esta hermosa obra En el año 2004 Tiene varias figuras representativas Del país Acércate para que vean acá Primero que todo El año que se hizo Fue en diciembre de 2004 Lo primero que vamos a anotar acá Es esta figura caída Representando a los indígenas Que poblaron esta tierra Esta zona aquí donde estamos La zona noroeste Fue una de las zonas principales Donde los nativos vivían Aquí arriba Se puede apreciar a otra indígena Un fue Acá En la parte de arriba 1863 La revolución O la sublevación De Sabaneta Estuvo lugar acá Durante la guerra De la restauración De la república Del otro lado Se puede apreciar acá Una ave Que representa La fauna La fauna De acá De la parte donde estamos Repito La provincia De Santiago Rodríguez Mosa escultura En madera De caoba Año 2004 Repito Es la construcción De fabricación Me pueden seguir Como Darinscourt En mi canal de YouTube Como Historymaster Para más informaciones Estaremos cubriendo Otros detalles importantes De varias provincias De la República Dominicana De la República Dominicana Nos vemos pronto